No hay momento ni lugar para tratar ese tema. Eh, noni hijita, por favor, shhh, ¿ya? ¡Aordinario! ¡Tú no me vas a callar! Pitre, por favor, trae su coñón a la noni, ¿eh? ¡Joel! ¡No le faltes de respeto a mi nona! ¿Qué te pasa? ¡Oye, joel! ¡No insultes a Fernanda! ¡Ah! ¡Es lo verdad! ¡No es un insulto! ¡Mike, di algo! ¡No te quedes callado! ¡Le estás dando la razón! La verdad es que yo no quería hacer problemas, compadre, ¿eh? Ah, pensé que ibas a respetar a la Grace. Pero ahora déjame decirte que te voy a reventar. ¡Aberta! 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 ¡Aberta!